Está rico, no está dulzote, son buenos, esta gente es buena, pasan sus cosas, ¿eh? ¿No te dieron ternura de niña? Yo quisiera que los tuyos me quisieran O por allá, por esos países Pues la gente a lo mejor le interesa Buenos días, chicas y chicos, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Miren este paisaje tan hermoso que ya pronto van a dejar de ver todo esto Los árboles se están pintando ya amarillo No hemos podido ir a Galina Como siempre, ya saben que cada, casi cada año vamos de la fila Hace un año no fuimos, pero hace 12 Pero vamos, o sea, casi siempre vamos a Galina en este tiempo Pero bueno, les decía eso porque nos gusta ver el cambio de Este, ¿cómo se ve de bonito? Pues los árboles, ¿cómo pintan por allá? Buenos días a todos Buenos días, chicas Les decía que para los que se pregunten Que no saben qué es Galina o dónde es Galina O no han visto los videos de cuando vamos a Galina Galina es un pueblo que se encuentra al noroeste de Chicago Y que es muy bonito porque es como medio Es como lo que es en México, un pueblo mágico Pero más chiquito, no se compara con un pueblo mágico Como San Miguel de Allende o Tepoztlán o esos pueblos mágicos ¿Verdad? Pero en el trayecto se manifiestan mucho los colores del otoño Es hermoso, el trayecto es hermoso y el pueblo es hermoso también Y caminamos por sus calles y en la noche vamos a la vuelta en un callejoncito Donde venden una pizza muy chavocha Y pueden verlos, tenemos como les digo como dos o tres videos de Galina Ahí lo pueden revisar Busquen Si ustedes quieren, ¿verdad? Ver los vlogs anteriores que tenemos Hay muchísimos vlogs, chicas Este, si gustan verlos Como les digo, hay veces que me dicen en Instagram Por ejemplo, me han mandado mensajitos Oye Lupita, ya no haces vlogs como antes Pero tengo muchos vlogs hermosas Y yo sé que no los han visto todos Y bueno, ahorita ya estamos haciendo un poquito más seguido Tienen que entender No me gusta hablar mucho Pero es parte Siempre se los digo Si eres nuevo por acá Mi nombre es Lupita Martínez Y él es... Yo soy Fila Sí, yo soy Fila Yo soy el señor de la casa Dicen los vecinos Entonces, este Anteriormente pues no teníamos lo que es el negocio Ahorita hemos estado ya con lo del negocio Y si eres nuevo por acá Pues estamos con esto Estamos con esto, chicas Que es Vida Divina Por acá les muestro Esta es una proteína Que ahorita vamos a entregar Esta es una proteína de fresa El sol no me deja ver Pero bueno, creo que sí se está viendo Entonces Anteriormente, chicas Yo no estaba con esto Por eso hacíamos los vlogs más seguidos Y todo Pero eso no ha impedido Que yo siga saludándolos Que esté activa en Instagram En 497 Lupita En Lupita Divina 14 En TikTok Y bueno, pues Por esta red social Puedes, este De repente a lo mejor Si tú no estás interesado En lo que es una proteína Libre de soya Con las vitaminas Con la biotina Con el colágeno Y probióticos Para cuidar tu flor intestinal De verdad que el pelo A mí me ha ayudado muchísimo En mi cabello Me ha crecido mucho Me lo he cortado mucho Mi piel Entonces, de verdad Que créanlo Este Lo ven Lo reflejo yo En lo que es en mi piel Y en mi cabello A pesar de tanto maltrato Que le he dado Y bueno ¿Qué les puedo decir? Ustedes necesitan probarlo Si un día quieren hacerlo Pues estoy en sus órdenes ¿Por qué les digo todo esto? Porque esto es parte de mi vida Anteriormente yo no lo tenía Pues lógico No les hablaba De esto Pero ahora es parte de nosotros Pues incorporo A la vida Es como si yo empezara Yendo a Vox Entraría en los Dirías este El sábado vamos a ir A ver La fila A su A su primer pelea de Vox O al fútbol No sé Y a lo mejor Ustedes se iban a enfadar Chicas Y ese no es el punto Es apoyar A los negocios pequeños A las personas Emprendedoras A lo mejor Es un negocio pequeño Con una proteína Pero es un negocio Y es un corazón Lo ponemos de todo corazón Y hacemos de todo corazón Para ti a lo mejor Puede ser un negocio pequeño Pero nuestros sueños Son grandes Y entre nosotros Los hispanos A veces no hay apoyo Chicas No lo digo por mí En general En general En general Este Hay que apoyar Hay que apoyar Si no me quieres apoyar A mí No hay problema Pero apoya Apoya a quien tú Tengas cerca Apoya a negocios Pequeños Con grandes sueños Sale Y bueno Pues este Como les digo Hoy es día sábado Filadales la fecha Yo no sé ni en qué día estamos Hoy es 23 de octubre del 2021 Siete días más Y llega el Halloween aquí Y día de muertos en México Lugar hermoso para visitar Si no eres mexicano Este Y pues nos vemos ahorita Chicas Voy a entregar Estas dos proteínas Hoy se me atopó Café Ya saben que siempre Soy con mi cafecito Pero hoy no me dio tiempo Quizás compremos Uno por acá Porque nada más traigo este Pero a fin es el que le gusta mucho este A mí me gusta este Pero no es cool Y este solamente es un black Entonces este Ahorita vamos a ver Vamos a ver qué hacemos Pero bueno Ahí vamos a estar Nos van a estar acompañando Hoy también les cuento Que mi mamá Tiene su Mira qué bonito Perdón Su tercera vacuna Este Hoy mi mamá tiene la tercera vacuna Que se llama ¿Cómo se llama? Se le llama booster Y es algo que yo ignoraba Hasta ayer Que me metí al internet Porque me dijo Javi Ya le hicimos la cita Para su vacuna booster Le dije Y eso Que esa es otra marca Ok Dice no Es la tercera A la gente De edad avanzada O con problemas Este Inmuno Hay una palabra Inmunológicos No aparte Inmune Inmunes No Otra palabra Inmunocompromise O sea que como que inmune Que pueden enfermarse muy fácilmente Debido a su edad O en una condición Ah ya 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 Que si es obviamente relativo A inmunológico Pero Pero tiene otra palabra Pero es otro término médico Entonces a esas personas Se les da una tercera Independientemente de cuál Te hayan puesto Necesitan una tercera Para hacer como un reforzamiento Ok Ya les explico Fila Pues hoy le toca a mi mamá A las doce y media La llevo Y pues ahí nos van a estar acompañando Chicos Si ustedes tienen en su casa Personas mayores O problemas Con los que acaba de platicar Fila Llamen a su localidad Si están aquí en Estados Unidos Ya las están poniendo Quizás no en la clínica O doctor donde van Pero si hay hospitales Y bueno Eso es el día de hoy Lo que vamos a hacer Hemos venido anteriormente Hace un tiempecito Chicas Creo que las traje también Pero bueno Miren esta Pastelería Es de Michoacán Los chicos Por ahí está Y está muy rico Miren esta Esas nubes parecen de algodón. Mira, perro alto, traen en su carrito, al perrito. Qué bonito. Adiós, perrito. ¿Dónde está el Starbucks? El Starbucks en Wikipedia. Ay, ¿por qué está todo lleno? Pues porque es hora de café. Son las 10.43 de la mañana. ¿Y todavía quiere dejar cocina? ¿Puedo tener un caramel macado, por favor? No, esto no se hace. Miren, apenas me compré esta liga. Yo hace años usaba estas, pero ya no las dejé pasar. Porque tengo mucho pelo. Y ahora me lo empecé a comprar porque ya no quiero que me corte mi pelo. Aunque no aprieta nada, pero les recomiendo esas ligas. Ay, mi teléfono ya se va a caer. Cuidado, eh. Que ya a veces ya no andas todo... ¿Cómo está? Está riquísimo. O sea, es una cosa sabrosa. Miren, ven. Apoyamos a los negocios caros. Y ustedes no apoyan al mío. Que me ha encantado. Miren, aquí está el pastel de tres leches. Este es de un lugar mexicano, michoacano. Y el café es de un lugar... No sé, ¿es americano la franquicia? ¿O francesa? ¿O qué chingando? El Starbucks es de aquí, creo. Que por cierto que su logo... Dicen que... Parece que tiene ciertos... Los que son amantes de las... Para que tú les digas cómo están. No me ven amigas, pero no puedo estirar mucho. Está rico, no está dulzote. Son buenos. Esta gente es buena a pasar sus cosas, eh. Samaris. My respetations. Samaris del puritito Michoacán. Si eres de Michoacán, manita arriba, te saludo. Tú que eres de Michoacán, siento orgullosa de la mariposa monarca. Siento orgullosa de Páscuaro, de Janitzio, de Morelia. Los colores del otoño, que hace ratito no les pudimos mostrar con mucha claridad porque... Un trailero se le ocurrió ponerse enfrente con su cochinadota. Pero vean cómo ya en ciertos árboles... Ya se manifiestan los anaranjados. Los anaranjados, los tonos rojizos, digamos. Me gustan mucho los terrenos así. Se ha terminado la gasolina. Se ha terminado todo ya casi ahora sí. Mirasoles muertos. Plantas muertas. Esta sigue dando. Esta sigue dando, pero esta ya se secó todo lo que era el San Miguel. Miren, la zinia. Ha muerto. Allá quedan unas florecitas. Les quiero mostrar unos chiles. Rapidito, porque ya nos vamos. Vamos a la cita de mi suegra. Aquí todavía hay algo de flor. Como pueden ver. Pero ya mucha está muriendo. Esta incluso ya está dando semilla. Estos chiles les quería enseñar. Ya se los enseñé una vez. Esta flor me gusta mucho. Es hermosa, pero ya casi todo esto ha muerto. Todo está muriendo y ya dando semillas. Les iba a enseñar... Estos chiles, que al ratito los voy a cortar. Si alguien sabe cómo se llaman, ahí les encargo, por favor. Son muy sabrosos. Ya está. Ahí vamos. Y ya los papas los llevan a dar semillas también. Me agarraste la esa, ¿verdad? ¿La qué? Voy a ver si puse. La tarjeta de Humano. Ahí estaba. Ajá, ahorita voy a ver. No, no. ¿En la mesa la agarraste? La agarré, creo. Ah, ok. A ver, da el paso. Da el paso. Esta la dejé aquí abandonada, ya no me importó. Y... Ahí se quedó. No hay nada en el piso atrás. Y aquí se vienen los pajaritos a arrancarle la semilla. No me dejaron nada, pero no los regaño. Porque es de ellos. Todo esto lo hago para ellos. Porque es su... Comidita de ellos. Nos vemos al ratito. Esta está bonita también. Al rato vamos a venir a recoger mucha semilla. Estamos esperando. No está saliendo tú. Me estoy apuntando a mí. Ahorita te enfoco. Estamos esperando que mi suegra se le pase. Dijeron que 10, 15 minutos para ver si no le hace daño. Estamos esperando aquí. Y... Me siento un poco triste porque yo estaba platicando a Lupita que tengo sueños en la vida. Dentro de los cuales está sembrar más flores. Y conocer lugares y gente. Y cantar. El cuarto. Me gustó. Y estoy... Estaba muy inspirado. Hablándole de visitar algún día... Sí. El Himalaya. Y lugares del mundo que aparecen en los calendarios y en las fotos. Y me sale Lupita con... ¿Quieres tacos para almorzar? O sea, mi burbuja la... La explotó. Míratela. Este piso me gusta. Este piso me gusta. ¿Sí? ¿Ya ven? O sea, yo estoy hablándole de mis sueños para el futuro. Y me sale con el piso o los tacos. Paisana. Ahora se puede saludarlos. Y... Te pregunto. ¿Por qué no eres dulce? ¿Por qué no eres tierra? ¿No te dieron ternura de niña? ¿Nunca te dijeron? ¿Qué tienes mi chiquita? ¿Nunca? ¿Cuándo te caías? ¿Nunca te dijeron? Vente, bebé. No. Me pegaban si me caía. Bueno. Ahí los dejamos con eso. Le pegaban si se caía. Continuamos en el segundo capítulo con los sufrimientos de Lupita. Y me agarré unos small. ¿Cómo saber si eres muy paisano? Vas a un hotel. Te llevas los jabones. Vas a una clínica. No, es que me gustan. Y te llevas los guantes. A mí estos guantes azules de doctores me gustan. Tú me vas a meter en un problema de un día con los... No. Aquí, amigas, no es por nada. Ustedes las que ven aquí ya saben. Y aquí donde traje a mi mamá en la clínica, en la entrada, hay hartos antibacteriales y cajas de... ¿Pero los guantes son gratis? Sí, pues claro. Esto ya está ido la caja. Y mascarillas. Oye, el otro. Y agarré estos. Pero sí, sí me entraron. Pensé que no iban a entrar. ¿A quién la vacunaron? ¿A quién la vacunaron? Pues ya si tienen chicas, si tienen a sus papás de la edad de mi mamá. Ah, bueno, ya de los... ¿Qué filas están? De los 60 como para arriba. Ajá, y de los que tienen... Y la palabra que buscaba hace rato se llama inmunocompromised. Ok, vámonos pues ya. Vamos, ya tengo... ¿Le dolió? ¿Le dolió? No, no, no. Pero no mucho. Y bueno, este... No te duele. ¿No te duele, mamá? No. Este, y ella yo no sé por qué, gracias a Dios, pues, las dos vacunas que le pusieron no le dolió ni sintió, ¿verdad? No. Como si nada, ya ahorita ya terminé con ella. Ya, este, nos dijo la enfermera que ya, que ya está lista para abril del próximo año para ver los doctores, que es lo que dicen. Bueno, el gobierno, perdón. El gobierno. Si se preguntan, como yo preguntaba, ¿ahora para cuándo la otra? Ajá. Dijo ella que el gobierno va a decir qué vamos a hacer. Entonces, ya ella, por ejemplo, ya está completa. Ya está buena hasta el... Hasta el... Hasta la primavera. La primavera del 2020, ¿verdad? Ajá. Que tú ya estás lista, mamá. Del COVID, ya. ¿Ya? Ya, hasta abril del otro año, a ver qué dice el gobierno, qué es lo que sigue. Bueno, sí, si le quieren estornudar en la cara, usted déjese. Pero ahorita tú ya estás completa. Ya, pues será la tercera. Sí. Y ya. Y ahora nos vamos. Vámonos a comer, chicas. Paisana. 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 ¿Por qué volteas? Miren, la paisana va a comer pizza. Está en un reto la paisana, pero... Ajá. Ya cuando vean esto, ya pasó el reto, ¿verdad? Ya. Ok. 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 Miren. Dos, un de Lupita y una es mía. Ay, mi hija. Ja, 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 ja. Me voy a tragar los tres de mi este chico. Si yo hubiera sabido que comías tanto antes de casarnos, lo hubiera pensado. Yo como más que fin la amiga. Pero de verdad. Pero es en serio. Sí come más, mi hija. Tú. Pues tú. No sé. Ay, ni saludas. Es la que tiene el pancito bueno en la orilla. Ajá. Está bien buena. Miren. Yo me voy a comer esta que es de sausage. Pero le ponemos mucho chilito para que esté sabrosa. Algo que quieres decir o agregar. No. Déjame tragar. Ok. Acabo de descubrir por qué esta pizzería ha tenido éxito y es muy rica. Es porque el pan de la orilla está hecha como dice Lupita que como de bolillo. Y sabe a bolillo. Está rico. Entonces tú te puedes comprar tu pizza, te guardas la orilla y te das un chocolate. Y lo remojas. Porque está bien bueno. Está puro, ¿verdad? Ajá. Aquí adelantito hay una casa que tiene un corral de piedra que me gusta. Te lo enseño. Ya cállate la boca. Ok. Por aquí es una casa que tiene un corral. Allá está. Mira. Tiene un corral de piedra que me gusta mucho. No, pues guau. Todo el camión se llevó el corral de piedra. Está bonita. Está bonita. De bonitas casas aquí al lado del agua. Miren. Yo siempre me ha gustado las casitas así. Así como así. Y con su agua a un lado. No sé por qué. Escondidas, ¿no? En el bosque. Es que no vi el letrero. Es que no vi el letrero. 205, creo decía. Y ahí ya no hay. No. Creo. No sé. Miren, amigas. Ahí va a haber y fila. Y no agarres cosas que no sirven y fila. Oila. Oila. Que tú empiezas. Yo voy a comprar ahorita lo que yo quiera y lo que me quiera traer. Vamos, vente. No, yo no voy. A ver. Ay, está curiosito. Para que guardes tu ropa. Ay, está bonito. Está bonito, ¿verdad? Sí. Se van a Colorado. ¿A poco? Sí. Tienen muchas cosas que traen de África y de Grecia. Dicen que los papás viajaban mucho. Sí. Sí. ¿Y a dónde se van a Colorado? Ahí se van a Colorado. Estás chistoso. Que está frío, pero no como aquí dice. Ya lo compró el chocho, miren. 50 cents. Ven qué bonito. Y está bonito. Está hermoso. Llegándolo limpio, bonito y ya. Y se ven limpios. O sea, se ve... El color me gustó. Tienen un perrito, este... ¿Un perrito? Negrito amarrado. No. Pero dicen que es bien tranquilo. Tienen una mala diferencia. Espera ahí. Cállate ya. Estamos recogiendo semilla ya. Sem... Semilla ya. Estamos recogiendo semilla ya. O ya estamos recogiendo semilla. Son estas flores que es la titonia o el girasol mexicano. Mexican sunflower va a decir en los paquetitos si estás en Estados Unidos. En México, muy posible. En México, muy posible. Que se llame diferente. En España, diferente. Pero... Ahí está. No sé si se alcanzan a ver esas cositas como unos ojitos. Esa es la semilla. Es difícil sacarla porque te lastimas. Está muy lastimoso. Yo lo saco con cuidado cuando traigo una herramienta. Estos ya están listos para arrancarse y guardarse. Ahí está. Miren. Si ven esos como ojitos aquí. Ahí. Ahí como ojitos. Esa es la semilla. Obviamente, este todavía no está lista para cortarse. Si le acaban de caer sus pétalos, le queda un poquito. Pero todavía no está lista para ser cortada. Esta ya... Incluso se puede apreciar la semillita ahí. Que parecen como ojitos. No sé si los alcanzan a distinguir. Todo esto lo vamos a cortar. Ya tengo mucha. Para el otro año voy a sembrar. En aquella área del terreno que ustedes ya conocen. Voy a sembrar muchos matorrales como estos. Para que se llene de pajaritos, de insectos, mariposas, chupamirtos o colibrís. Como los conozcan ustedes. Para que esté hermoso. Para darle vida a otros seres que necesitan vivir. Y que tienen el mismo derecho o más que uno. Porque ellos ya estaban aquí. Porque yo soy... O una cosa que les quiero preguntar. Quien sepa, por favor. De corazón. Si alguien sabe cómo se llama esto. Que me lo diga, por favor. Este tipo de planta. Que fue sembrado aquí. Es que aquí yo tiré semilla nada más. De un montón. De una bolsita que me regalaron. Este tipo de planta. Si alguien conoce y sabe identificarla. Que por favor me diga. Para saber cómo se llama. Incluso no sé si de flor. Solo sé que es muy hermosa. Y que se ve muy hermosa. Si lo colocas en un área estratégica. Para que le dé como belleza. Es muy hermosa su textura. Por eso me interesa saber el nombre. Si alguien sabe, por favor. Este ya me lo han dicho. Y ya lo sé también. Y... Esta también. No sé cómo se llama. Pero es muy bonita. No, no, no. Es que me regalaron una bolsita. Y cuando termina. Sus semillitas son estas. Miren. Miren. Que parecen como unos. Cuernitos de borrego. Muy bonita. Tampoco no sé cómo se llama. Pero es muy bonita. ¿Verdad que es muy bonita Luna? Luna. Diles hola a los amigos. Diles hola. Diles hola. Pórtate bien. Vamos a seguir cortando semilla. Nos vemos en un ratito. Lupita está dentro de la casa. Le están haciendo una trenza. Porque le gusta que le hagan una trenza. Hasta las cinco de la tarde. Para todos los que han perdido la canción. Vamos a hacer una canción cortita. Porque vamos a ir a caminar. ¿Con quién? Vamos a ir a caminar. Y estacionando para afuera. Ya vamos a ir con unos taquitos. Ya vamos a ir a ver la tele. Dicen que los ojos negros nunca engañan. Y que cumplen si me dicen que van de amar. Yo quisiera que los tuyos me quisieran. Y me dieran sus promesas de verdad. Cada día que va pasando estoy sufriendo. Ya nos vamos, ok? ¿Quieres ir afuera? ¿Quieres ir afuera? ¿Quieres ir afuera? ¿Si? Ok. Ok. Pues deja nomás. Acabo de cantar. Nos vamos. ¡Ay, mi madre! ¡Sí, mi amor! Que es tu cariño y tu vida. Ya, mi amor. Ahorita. Tengo el alma dorida ya. No puedo sufrir más. No puedo sufrir más. Para ustedes, desde Chicago, con amor. Miren. Está embarazada, Lupita. Tengo tres meses. No, cuatro. Miren su pancita. Le va a salir cuadradito. Cuatro meses de embarazo, chicos. A ver, sácalo de ahí para que lo vean. Más que va a estar un poquito. No es cierto, amigas. Son dos. Es que vamos a ir a cenar a un restaurante. Pero van a comprar refresco ahí. Llevamos refresco y chiles para morder. ¿Cómo ven? Eso sí es. Y no me vean esta cara. Que hoy la tiroides. Eso sí. Eso sí es muy paisano. Desde ayer. ¿Verdad, fila? Sí. Acabó conmigo, amigas. Ando muy mal. De verdad. Ando muy mal. Se dio cuenta. De la hormona tiroidea. Muy mal, chicas. Estuvo muy mal. Dime cómo anda. Cómo me fui de la dormida. Muy caída. Nunca ando así. Se durmió en el camino. Yo quería ir platicando y no me contestaba. Se durmió. Hoy me sentí muy mal, chicas. Muy mal. Si tú tienes padecimiento de la tiroides. Ay, no. No sé. Este, sabrás lo que es esos bajones. Ella dice. Yo nunca he padecido, creo. Pero sí soy. ¿Lo dejamos? No, pues. A ver, déjame aventar. Déjalo de una vez. Aviéntalo hacia adelante. Ya, mejor. Ando. Este. Parezco borracho. Me dan tus botes de cerveza. Vámonos. Yo me he sentido bien últimamente con la cosa que me estoy tomando con el Chaga. El Chaga. Con el Chaga me he estado sintiendo, me ha cambiado un poco la energía. Llego del trabajo y he estado cantando y he estado echando a esa madre. Normalmente en las tardes ya llego bien jodido. Y mi trabajo no es físico, pero es muy desgastante emocionalmente, psicológicamente. Te chupa todo. Y yo no me quejo, pero la verdad por mis suplementos me han dado mucho. Pero pues hay días que si mi cuerpo como hoy fue una cosa fatal. No sé qué pasó. Fue un bajón horrible. Bueno, es mi tiroides. Feo. 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 Nada. Ni concierto, ni el mejor restaurante. Nada. Lo que yo quiero ahorita es comer. Porque hoy filme Cofilam, me entiende? Y él sabe que yo llevo comida del lunes hasta domingo, los siete días. Pero como hoy sí, amigas, me iba durmiendo tan rico Y yo nunca duermo en el día, él sabe No me gusta dormir a mí en el día Si una amiga te llamara ahorita y te dijera Yo llevo comida, bebida y una bocina para el carioque Ay, no pudiera, no es porque no puedo Te dormiría si le dijeras, ay, canten No puedo, así tú voy, hasta los pies me duelen Me siento muy adecuada Vamos a comer unos tejitos, nos vemos un ratito, ok Ustedes sean Si yo no las veo, chicas, me despido de ustedes Fila se despide, si no, las quiero mucho Se les quiere, ok, se les respeta Y las que saben que tenemos la tiroides Saben lo que se siente Vámonos pues Ahí dice Piquen only Only para recoger Ya le he pedido un dulce de leche, ¿verdad? De postre ¿Tenemos postre en la casa? ¿Qué tenemos de postre en la casa, Lopita? Nada Entonces, ¿qué voy a tomar? ¿Qué voy a comer de postre en la tita? No, ¿cómo no? Pues nada más compramos el ¿Qué compramos desde hoy de golosinas? Compramos el arroz con leche El pastel Tres leches, ¿verdad? Allá viene la chica de humo Pregúntale, por favor ¿Y qué te dé limones? Con limones ¿Lupita? ¿Lupita? Ajá, ¿te podría pedir un favor? ¿Me podrían poner limones? Si me olvidó decir Sí Gracias Viene una chica De pelo rojo No es pelirroja O sea, no nació así Se lo pintó Pero se le ve bonito Porque está bien rojo Hay personas que les queda el color rojo Pero no es un rojo Es un rojo como rojo rosado Se le ve bonito Como rojo plateado, ¿no? O sea, no es un rojo Como la gente que es pelirroja Como los irlandeses No, no son, perdón No, no son irlandeses No, son escoceses, creo Los escoceses son los que tienen mucho pelo rojo, creo O por allá Por esos países Ah, ya te lo sé Pues la gente a lo mejor le interesa Saber dónde tiene el pelo rojo Ay, no, no ¿Tú son un de lupita? Sí ¿Aquí? ¿Le había pedido limones a la chica? Sí Es que los pondré Es que se me olvidó No, no, no No, no los trae ¿O hay en el aluminio no viene? No, aquí tiene una bolsita Nos trae más y una bolsita Ok No, solo viene una salsa Ok, permítame Gracias Por favor ¿Qué más les quieres con mi nombre? No, muchas gracias 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 Oh, tu copia, mira Gracias Gracias ¿Dónde me estás haciendo junto a la basura? Depende Pero yo ando ahí Pero acá Ahí está la basura Por eso te decía, Dede ¿Por aquí en la esquina? Aquí Yo aquí me voy a poner a comer Ven ¿Cómo es? ¿Y por qué no comió salido? Ve, tú me lo envuelto Esa es de la sienta atrás ¿Y por qué no te arreglaste? Ay, fila Con zapatillos Dos de chorizo Pues es uno que yo no puedo ver Yo pido tres de suadero A ver Tres de suadero Fíjate Mira Estos son Estos son Suadero O van a ser tuyos Dos de suadero Porque pide tres de suadero Y uno de chorizo Sí Y tú pediste dos de suadero Y dos de chorizo Estos dos son tuyos A ver Estos son Estos son Estos son Tres de suadero Ay Saca los chilitos A ver Te la quita Y aquí vamos a poner Las cebollitas Mira Ya empezaste a tirar Es que aquí no me gusta A mí comer Ay, tú No me acomodo Aquí están Ándale Ay, y luego las salsas Las pones hasta Hasta la pote Nos vemos luego Vamos a comer No queremos que nos vean Cómo comemos Porque nosotros comemos Muy feo Ay, Filadelfo No quiero estar Les platicando No voy a aparecer La delicto Que se llama La delicto La delicto Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.